Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el logro llamado Altruista. Este logro forma parte del añadido llamado Just Team, que es una mini campaña al margen del juego base. Para conseguir este logro tenemos que salvar a los tres prisioneros que vamos a ver durante el juego, es decir, no puede morir ninguno. Como digo, es un juego bastante corto que vamos a completar en unos 10 minutos aproximadamente una vez lo conozcamos bien. Yo voy a dejar la partida completa puesto que se puede terminar muy rápido si sabemos como digo lo que tenemos que hacer. Os lo dejo a modo de espirra por si lo queréis tomar como guía y eso es todo. Espero que el vídeo resulte útil, que os ayude, que os guste. Dejadme un like si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 Bienvenido. Ahora estás escuchando el sonido incorpóreo de mi voz. Buscarme no te servirá de nada, pues esta es una voz del pasado. Bienvenido, te doy la bienvenida a mi gabilete de la vida. No, 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 no. No, 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 no. Quien quiera que seas, si pudieses ayudarme te lo agradecería mucho. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.